Me da igual, pero... Digo, para jugar algo más Ah, bueno No, es que, a ver, tenemos cosas que hacer aún Es que hay que hacer... hay que ganar la experiencia Y aún no hubo hecho ni el evento Bueno, para las estrellas, eh, no... ¿Y no quieres ahorrar para la esquina esa de la gallota, que está guapísima? Sí Claro, eso va cambiando, eso... Hay que aprovechar Vale, y también Tenía que ser sincero contigo, porque yo siempre soy sincero Pero, ahora más, porque tampoco me has preguntado Me has enviado un mensaje... estaba en el baño Me has enviado un mensaje... no sé si llevabas mucho esperando Pero me has dicho, te unes Y tenía el móvil en la habitacela, así que no me había dado cuenta ¿He tardado mucho? No sé Ah, vale Si no sabes, es porque no tardaba mucho Pues pensaba que aún no ibas a llegar Y pues voy a hacer tal paja Va, va Te he invitado Seguro que no te quieres cambiar de personaje ¿Quieres ser Donald Trump? Sí Vale Me tiene pendientes, eh Es Donald Trama Donald Trama Donald Trama Me gusta Donald Trama Pones de título para el vídeo Partiditas con el vikingo y Donald Trama ¿Cómo? ¿Cómo pongo el título? Venido por espartiditas con Donald Trama Partiditas con Donald Trama Me gusta, me gusta Hay que hacer contenido para biología, tete Es que tengo mucha suerte Es que Mis amigos Si haces directo, mis amigos se conectan a veces Yo no me entero Te juro que yo ¿Pero quiénes son? ¿El Gerard y estos que vienen a mi casa? ¿O otros? No, no Ah, sí Esos Pues eso Te metes una parada, hijo de puta En clase En clase ¿Has comenzado la partida? Sí Cuidado que no te matas No, no, que no me he cargado No me he cargado Ah, no, no he entrado No me he entrado Igualmente creo que me voy a morir No te ha entrado No te va a dar al final entonces Ah, pues espérate Que ahora Coño, me salgo ya Coño, bueno Me salgo, me salgo Me he salido, me he salido Sii, te invito Sii, Donald Trama Donald Trama ¿Dónde está mi Donald Trama? Se le Donald Tramó Ah, por cierto, ahora sí que se nos escucha Que me he dado cuenta en los videos Que en plan No tenía apuesta de que se nos escuchara Aunque daba igual Porque yo no me lo podía escuchar con sonido en clase Claramente Ya, pero Da igual Hipoteca es la batería Enciéndela con Epa, me he echado Debo te invitar Pero antes de ir a En plan Antes Antes de ir a A la discoteca, tío En plan Vamos a cenar En plan Vamos a Aunque yo No solamente como en casa Porque a mí No sé Voy a ver a mis amigos comer Y yo voy a estar ahí Mirando, tío Ojo Oh, me voy a jugar con la Ruyada Toma por culo Gloria La Gloria Tengo una compañía de clase Que se llama Gloria, tú Mira Hablando de eso Hoy he estado viendo un video De ayer Del Gambis En plan Mientras me aburría Y estaba hablando con El Alex El Alex El Alex Fonseca Al Fonsecaeta Sí Pues No sé Hemos estado hablando Del Gambis Y Y Ayer Tocó un mapa En plan Tocó la Nuria Y claro Tengo una compañía de clase Que se llama Nuria Que está Delante nuestro Bueno Que se dio la vuelta Porque se confundió Se pensaba que la habíamos llamado Hijo de puta Suéltame Hijo de puta No me faltas el respeto No estoy jugando sin audio No escucho cuando se loquea alguien ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué juegas con audio? ¿Por qué juegas sin audio? No sé No se me desplomezcan solo Hijo de puta A mí no me vas a campear Chaval Este es mejor que tú ¡Sí! ¡Sí! ¡Van aquí! ¡Hijo de puta! ¡Eh! Que me haces team Alex Ayudin Ayudin Motherfucker Hader Ayudin Motherfucker Hader Hijo de puta Sí, sí Mírame Mírame como puedo Estoy girando vueltas Alex Coge Mira, baja Ven por aquí Ven, ven Mira Cambia X, 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 X Viene por aquí Alex Que te vas a morir Te moliste, va, va Viene Lleva un rato ahí Me cago en la puta ¡NOOOOOO! Esa es tu puta casa Puto Oh, boy Están a lo pa'l pelo, eh Y Alex He decidido por enseñarte A trepar de una puta vez Porque es que te veo Que no me Eh, que hijo de puta Pero agárrate, imbécil ¿Qué era agarrar? No, 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 no No veo, no veo No veo lo que está pasando No veo Estoy ahí No veo No veo Estoy detrás del palo Y no me veo No, 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 no No, 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 no Hijo puta La valla ¡Eh! Me ha matado la valla Me ha matado la valla Saca en Rick y Morty ¿Qué? Es Rick y Morty Hay un... Es que no es Rick y Morty Es Rick, flip, olla Rick está calvo Saca en Morty Saca en Morty Hola, hola, hola Como trepa, eh Los cilipollas Hola, hola Venga Mano Dios, que pelea gitana ¿Cómo se lleva a los dos? Ese tío ya no puede ni con su vida El tiburón en verdad En la skin está muy guapo ¿Eh? El tiburón en la skin está muy guapa Vamos, Gogi Yo confío Pero... ¡Hala, hala! Como trepa Hijo puta Yo creo que gane el tiburón Yo creo que gane el Rick Va a ganar el Rick de fijas, eh Y sobrao Pero es que... Mira Como tre... Me hace gracia como trepa, tío En plan, es como muy fluido Trepa muy, muy... No sé Yo creo que le va a nocar la morsa Pero va a ganar el Rick Seguro Tío ¡Ay, la puta! Eh, eh, eh ¿Te imaginas un hacker? Pau Está más muerto el inútil Si no sabe ni trepar la morsa Ah, no, sí sabe, sí sabe Oh, no Es como yo Es que no es tan difícil Es que vas trepando con el R1 y el R1 Y con la X en plan Subes Y con los joysticks Empiezas donde tenés que ir No es tan difícil Lo ha agarrado de la calma, tú Se va a suicidar, se suicida ¡Qué rata! Lo va a noquear Pues es mejor Mira, Boop ¡Hostia! Pero eso que... Va a aguantar, va a aguantar Tienes segundos Ojo Si se no quedan aquí Quien no que gana O sea A quien no que... Vale, ya está Ya ha ganado el Monty Moor Rider Este pavo es bueno, eh Hay que detener ojo Con ese chaval Hay que hacer refocus Refocus No sé si es mejor que yo O... Hostia Que lo tengo delante Le voy a pegar No ha patado ¡Cabrón! Se lo que hago ¡No! Dios, Dios, Dios Me va a tirar Me va a tirar El tiburón se ha metido dentro ¡Hijoputa! Me ha empujado ¿A ver si han muerto? Se ha fotado Sí Pero al tiburón No lo puedes tirar Es muy fácil Tirar los cables Y ya está Yo creo que no lo saben Pero son bots ¡Uf! ¡Patealo! No le descabezalo Va, estaba muerto ese Mira, eh Se está subiendo Ahora con el otro No, porque siempre así Ah, mira, ves Poco a poco Así tienes que hacer naturales Y cuando llegas Cuando ves que estás cerca Del borde Spameas la X Y subes ¡Puah! Pero va a noquear ¡Dios! ¡Bingo! Esta manera de trepar Está bien cuando estás solo Porque Si no te lo hacen De esa manera Es mejor hacerlo Como Enrique Enrique Sube en plan Con el cuerpo Antes que con la cabeza Porque es que Con la cabeza Te noqueas antes Si te dan ahí ¿Sabes? ¿Comprendes? Ok, cuando llegan ¿Qué es el tiburón? Es que... Bueno, están tirando los cables Están tirando los cables Es que vuelve a la mierda Ojo no, eh A ver Pero ese se acaba rompiendo Se ha caído Va a tirar los cables Va Estamos viendo ¡Hostia! ¡Agarra de los huevos! Paradito ¡Vaya! ¡Vaya a partir! ¡Vaya a partir! Está salgando, Taku ¿Estás hablando Otaku? ¡Sarata! ¡Sarata! ¡Cuadrilatio! ¡Estás hablando Taku! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Y cuadrilatio! ¡Vaya a partir! ¡Eso es iris! ¡Vaya a partir! No te pago en la puta Alex que te tiran Alex Revientalos Joder ¡No te pago ni uno! ¡Que no te pago ni uno! ¡Que no quede ni uno hijo de puta! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Dios! ¡No! ¡Joder hijo de puta! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Joder hijo de puta! ¡Que te mueras de afuera! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la puta madre que te pario! Hijo de puto Mira el Rick Mira el Rick El Rick va loco Está loco Vale Vale tío Hijo de puta Te voy a patear Ay mierda Me va a matar Que lo va a matar Quítate del puto mecio Imbécil Me voy me vuelvo Patada voladora Que me coje Esquivo me voy me vuelvo Me voy Me pateo Hijo de puta No matar Como te he cogido Me he cogido un plan muy bien De la espalda Puto Morrider Hijo de puta Ese es buenisimo eh Ese a lo mejor digo mas tiempo Incineradora Al Rick focus eh Mira yo No Ese está muerto Este no 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 Arruin Vale tío Te tengo Te tengo Te tengo Y lo tiro The El Rick sube El Rick me lo cargo El Rick me lo cargo Que, 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 que Que, que, que Ehhh, HCOMBÉCO SABES QUE? TE VAS A CAGAR ¿Qué qué 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 qué? Puto tonto ¿Qué qué qué hecho de...? ¿Ahora qué? Hacia le ol viador, la banda de... ¡Cadronazo! ¡Dolta que ya cabezón! ¡Me he cagado con la puta! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Aquí! ¡Como corre el hijo de puta! ¡Te damos muchos aún! ¡Alej, si te vayas a por él que te va a reventar! ¡Dios! ¡Dios sigue vivo! ¡Alej, no! ¡Alej, no! ¡No! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Como no ha muerto! ¡Como no ha muerto! ¿Se ha quedado conmigo? No, no, pero se ha agarrado en el último momento y no se ha muerto ¡Qué falso, tío! ¡Te lo has explicado, eh! ¡Te lo has explicado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, que no estoy intentando noquear, no noqueo! ¡Cago en la puta, noquealo! ¡Ah, que me coge! ¡Hijoputa! ¿Qué? 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 Me esquivo, me voy, me vuelvo ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Pum! ¡Cabezazo! ¡Cojo el vidón, cojo el vidón! ¡Pues lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento! ¡No, va! ¡Qué, qué, 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 va a ganar la morce ¿lo ves? yo también lo ¡Oh! ¡Hostia! Pero como lo has tumbado ¡Buah! ¡Buah! ¡Está en hilo eh! ¡Está en hilo! ¡Se levanta! ¡Qué suerte! ¡Pelea épica eh! ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! Quien se queda en plan al segundo... en la segunda tubería los ha quedado noqueado ¡Ey cabrón! ¡Está spammeando para cuando... ¡Qué cabrón! ¡Como la ha guiado! En plan... Ah no... se ha quedado noqueado porque la han reventado... Ah, a la vez también una cosa importante si te noquean mucho, cada vez que tarda más en levantar eh, el bicho Tú que el Morty lo ha dejado... Enric pues iba ganando Le mete una patada ¡Toma, gilipollas! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Toma, gilipollas! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hostia, qué guantazo! ¡Que me tira! ¡Que me tira! Soy la mierda más grande que existe, tío. O sea, no he hecho nada y me he caído. Me voy, me vuelvo, te esquivo. Me voy y te golpeo. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, para de aquí! ¡Mierda! ¡Te golpeo, te golpeo, te golpeo, te golpeo, te golpeo, te golpeo, te golpeo! ¡No! ¡No! ¡Uf, qué suerte! ¡No me puedo caer ni yo! ¡Qué, totito! ¿Qué? ¡Fuera de aquí! ¡Oh, qué, qué! ¡Cómo entra! ¡What the fuck! ¿Ahí está, ¿de dónde ha traspasado la valla? No sé, la han mandado a la mierda. Sí, un poco. Camiones, este nada me encanta. Paréey. Me voy y me vuelvo. No, no estoy una patada. No estoy una patada. ¿ extremely famous? Que, 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 qué. Que, 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 qué. Que, que? Que, que, que. Qué, me he bloqueado. ¡Qué, me he loqueado! ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Suéltame! Que te he subido, que te he subido Que no me pegues Vale, vale, vale Mira, atento, eh Alex, te vas a morir, si no, confiadme Hay que saltar, eh Vale, hay que ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Esquivo! ¡No, cabrón! ¡Qué rata! ¿Qué hay que hacer? Alex, tienes que agachar en los camiones de abajo Ahí no te dan, mira, ya verás Bueno, si te agachas Tienes que mantener el cuadrado y el círculo Para agacharte ¿El cuadrado y el círculo? No, no, solo a uno de los dos, si quieres Con uno te tiras para atrás Eso es muy guardo Vale, te explico lo que hacen Lo que hacen es para que Es como una team fácil Levantas al personaje Y el camión se... Y el de este se lo lleva Es un tryhard Es un tramposo de mierda Un cuadrado Voy a reventar a la morsa Por hijo de puta Me lo voy a reventar Focus a la morsa, deja ¡Pum! ¡No! ¿Por qué? Si yo no soy la morsa, ¡es gilipollas! Ya, pero quería cogerlo a él Dile que cogerlo a ti sin querer A la morsa, le hago un bucaje A la... A tu brón, a tu brón, a tu brón Bueno, si mueren los dos me da igual Mientras muera la morsa La morsa me la voy a reventar No, no A la morsa la voy a reventar A la morsa... Tú pa' casa Enlazor pa' casa Enlazor pa' casa Enlazor de aquí ¡Eh, eh, eh! Me está la haciendo team, me está la haciendo team Esto lo voy a reventar Me voy a reventar Me voy a reventar No, 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 que lo muero, que lo muero Hijo de puta Me muero, me muero Voy a matarlo, voy a matarlo Tengo una... Tengo una técnica Atento a lo que le voy a hacer, eh Atento a lo que le voy a hacer Espera, eh, le agarro de la cabeza Le golpeo Le golpeo, le golpeo, le golpeo, le golpeo Y agarro Y agarro Voy a subir Vale, vale A ver solo que lo llevo Agárrate Ahí está Hola Hijo de puta Me voy Me vuelvo Tepate No Sigo vivo Sigo vivo Hijo de puta Sigo vivo Vale Suéltame, coño Suéltame Que me voy a meter un guantazo Toma, puta No Te cojo Te tiro Te tiro No Cojo los palos Porque me gustan los palos Y me voy Sí, me voy Me vuelvo Te pateo Venga Que tontito Venga Esquivo Me voy Me vuelvo Esquivo No Esquivo Te la meto Me voy Me vuelvo Esquivo Que mal Como la dio Hostia La valla No mueras No Esquivo No Estoy muerto Oiga Me caigo Sí Como se hace la patada Como se hace la patada Como se hace la patada X y cuadra Ah X cuadrado, no es X redonda ¿Qué? No, son cabezazos Pues las redondas son cabezazos Y yo haciendo siempre la redonda No, pero mira Tienes que hacer X cuadrado para saltar Y las piernas las levantas con el cuadrado Mira, ya verás ¿Dónde estás, Ares? Hay dos maneras de hacer la pasada, ¿vale? Manteniendo la X para correr Y mantienes el cuadrado Y la parada te lo hace Está mirando a por mí, tío Toma, pringao He traído a toda la gente gitana esta de los cojones, ¿eh? Dios Perdón Y me llevo todo Yo me lo pongo Mira, mira Hijo de puta Fucking cracken, fucking cracken No, no, no A mí no me tocas Voy a noquear Hostia, quebrado Es que hace la bolsa, tío Que me voy a matar, mi hijo de puta Papá Papá Una muerto, tú Dios, qué patada Ojo de puta Ojo de puta El azul Toma, azul Venga Venga, tonto Venga Venga, venga A chuparla Vas a ver cómo mueren Vas a ver cómo mueren Mira, lo que te decía X Y cuadrado Y cuadrado Hola Hago el teletra, ¿sabéis? Mira Mira la bolsa, mira la bolsa No, no me ha salido Vamos, bolsa Aleee No, que estaba intentando pegarte una patada Mira, mira, ¿ves? X X X Y mantiendo cuadrado Y después voy a pegar cabezazos Mira Boom Bueno No, no 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 A mí me quiere A mí no me tira A mí no me agarra Creo que tienes que pillar cariño con el Kraken, ¿eh? Hazme caso Lo acaricio, ¿no? Claro, lo acaricio Así ya está Si el Kraken es buena gente, en verdad Un amigo va a ir a mi casa Oh Boa, boa, boa Mira, mira el de rojo, ¿eh? Mira el de rojo Mira, mira El puto Dale, que me han cogido No Lo voy a reventar 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 Confío, confirmo Oh Ah, una puta Buena la vida Hijo de puta Buena la vida ¿Qué? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta que lo tienes que no Aca voy hijo de puta que ahora voy Que te foyes me voy Pártame de la barba desgraciado te voy a reventar Te voy a reventar Pero es que tu no lo sabes tú Eso es En el rojo del loco Vale, no No, 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 no Esquivo! Me voy Soy bueno eh, soy bueno Está ya la noche Mira el de verde, mira el de verde El de verde viene a por mi, eh, atento Me voy, me vuelvo Vale ¡Caño, Alex! ¡Ayúdame! ¡No me me tires! Vale, vale No me tires, vale, tío Pues te metes un punto Espera, espera Te aguanto, te aguanto Sube Yo creo Es hora de que lo tiro Venga, chupa la rata, chupa la rata ¿Qué hay más? Vamos a poner a poner Sustos ¿Cómo que vives a por mí? Ya Vaya rata Nooooo ¡La me da la caña! ¡Dios! No me lo puedo querer la suerte que tengo No me lo puedo querer la suerte que tengo ¡Arriba el pati hijo de puta! ay que que te has puesto en la pared ayude mingue ahi esta hijo de no que folle venga chupadla que grande harais este va a por este a por este lo rodeamos viene a por ti hijo de puta tíralo tíralo no pero a mi no a mi no hijo de puta me pego me pego me pego me pego me pego me pego es que esta muy arriba no es que la has tirado muy arriba no podria pegarle me muevo no 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 ha salido alex la proxima vez no lo tengo hasta en arriba que no te puedo pegar y te pego a ti si lo tengo tan abajo me pega el no que me pego yo delante el cariñoso puede ser cariñoso con el estoy cariñoso con el ya verás hola me han tumbado de una que me deje que me deje que me deje venid a por mi hijo de puta os estoy esperando alex ah si te lo haces solo tonto que moradito de mierda ya que eres una paliza gitana de las que nunca vas a olvidar mira todo un tonto no 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 va que nada que ha oh 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 no la unión con la abad de un grupo de otros votos a un grupo de otros apuntó poco 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 otros todos la de un poco de un poco el grupo hostia tú en esta tumba no más a veces a veces a este año el que te pasa el gato la tienda por otro lado al rojo al rojo Toma gato, tontito Hola Alex No, Alex Guapo Guapo No, no No, ya no Ay, ya, esto es lo jodido, Alex Era imposible ¿Yo qué hago? ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Suéltame, cabrón! ¡Qué mano que hago! ¡Que me mata, que mata, que mata, que mata, que mata! ¡Joder puta! ¡Que me ha matado el cabrón! ¿Y el verde? ¿El verde? Seguro me quiere picar ¡Este aquí, cantando y bailando! ¡Wow, chavales! Me acabo de acordar Ahora no, porque me están vestirando los exámenes Pero cuando acaban, eso Ese es un pavo grande, ¿eh? Yo lo juro, es increíble A mí me encantan las historias que me diga Y pone monos de ejemplo El boli este ¿Y cómo hablan en chocamente en la administración de los tíos? Y sin darme cuenta Que fue un pico en el exámen Pasaba un rato Se levantaba El girando listo Yo pensando Hermano ¿Y el chaval ese? ¿Por qué ha pedido ya de chocas? ¿Y el chocas? ¿Y el chocas? ¿No? Luego miraba al redón ¿No? ¿Y el chocas? 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 ¿Y el choc? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de puta y se escapa Pero que haces si yo no tengo la culpa Gilipollas Te voy a meter una patada A tomar por culo, estás ahí delante Aleix Me cago en tu puta madre Dios no Que cabrones, que ¡Soltadme! Que estoy todo Venga, tonto, a tu puta casa Hijo de puta, joder Me voy Que me tira, que me tira, que me tira A tu puta casa Calma ¿Me habéis etiquetado en esto? Buena opinión personal Esos coches que van con la luz de niebla Con poca niebla ¿No se dan cuenta de que esa luz molesta mucho? Una vez el coche trasero ya te vio Y está situado atrás tuya Puedes quitar... No, 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 no ¿Qué? ¡Hermano! Buena opinión personal Esos coches que van con la luz de niebla ¡Estras! Yotina Rodríguez No se sabe la fecha del nacimiento de su hija Alana Martina En el video De... ... ... ... Maro Y en el 50 y 54 años La hija biológica de Jordi Yoto ha tenido que nacer sí o sí En el año 2017 ¡Estras! 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 ¡No! 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 ¡Hijo de puta! 8 Que no, que no, que no Hijo de puta Hijo de puta Hostia, hay uno como tú, pero... ¡Es árbitro! ¡Es árbitro, eres! ¡Es árbitro! ¡Que este no me va a renockear! ¿Puedes que reventar a este gente? Bueno, el forzudo me lo reveto Estoy tocando un poco las pollas Sí, por copiarme el peinado ¡Por copiarme el peinado! ¡Suéltame el gilipollas, qué! ¡Noooo! ¿Quiere ha muerto? ¡Madre mía, va a morir ahora! ¡Qué, qué, 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 qué puto tonto! ¡No, no, 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 no! Padeo, padeo, padeo Venga tonto, a tu puta casa, venga Ahora te tiro, gilipolles, venga a tu puta casa Venga, 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 venga Y ahora voy y vuelvo ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hostia! Que voy volando, hijo de puta, que voy volando Toma, puta tonto, ¿qué? ¿Qué? Vuela de aquí No, 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 no Sube, 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 sube Ahí está ¡Sí! Ahora, lo cojo, lo cojo y noqueo Hay que pillar la espalda, hay que pillar Toma puta, venga, venga, tonto Venga, tonto, venga, tonto Me voy, me voy No Que hay uno Hay uno campeando, no me lo creo Hay uno campeando, hay uno campeando, Alex Como gane el campeón, me da algo, eh Va, va a caer Va a caer, que muere Que va a ganar el campero Alex, que gane el campero Alex, que gane el campero Que va a ganar el campero, Alex Que gane el campero Parece un puto vagabundo, tío De dos metros La canta, debajo de su escalera Este ha salido del Die Light 2, tío Es un puto zombie, tío Se ha escondido ahí abajo, tío Lo voy a potear, Alex, atento, eh, atento Vaya mierda, exacto Hostia, vaya, hostia, mame, tío Vaya patada, mame, tío Que me ha quitado el cazo Y puta, voy a ir haciendo tuer Dios, una vagabunda Me da igual A la, a, a, al verde, a la verde me la he cargado Pero, Alex, te lo han muerto ¿Qué dices, porreta? Eres un puerreta Joder, puta ¿Qué? Me ha cagado un cabezazo y me ha tumbado ¿Pero esto qué coño es? ¿Que me habéis quitado el casco, cabrones? Me cago en vuestra puta madre Tiraba, tiraba Tiraba A ver si No, tiraba No A ver, chaval, ¿qué te crees? Me viene, me viene, me viene Me viene, me viene Vale, me ha bloqueado Me quiere fiar, me muero, chaval ¿Quieres morir? Quieres morir, a tomar por culo Quieres morir, quieres morir, quieres morir Quieres morir, quieres morir, quieres morir Quieres morir, quieres morir Es que me pidas perdón ¡Noooooo! ¡Te voy a reventar, cabrón! ¡Fuera de aquí, filipollas! ¡Bien jugado! Hostia, tengo que avisar a mi madre que va a venir mi amigo, ¿o tú? Hostia... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, que empieza! ¡Cago en la puta, mi mamá! ¿Más bloqueado? ¡Ah, no! ¡Pues, a ti sí! ¡Hijoputa! ¡Me voy a reventar! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven, chulo! ¡Ven, ven, ven! Que, que, que... Va a venir mi amigo, porque va a dejar el pijama aquí Que se va a quedar a dormir, claramente Va a dejar el pijama, porque... ¡Oh! ¿Qué? Que te vaya mal al timbre, que te estés atento Y deja de la música, coño Pero a ver, que a lo mejor tarda Que está por la pía, al casar de la pía Más o menos Estoy con la pijama ¡He muerto por tu culpa, eh! Que sepas ¡Fucking entrenador! ¡No! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡A ver! Que no quiero a nadie, que no quiero a nadie, que no quiero a nadie, no quiero a nadie ¡Ya! ¡Puto cabrón! ¡Pero cómo va tan rápido! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lo conozco! ¿El Hugo? ¿Qué más? ¡Ugo! ¡Fernández! No sé Increíble lo que me acaba de hacer Tú, el puto El verde Tienes un puto camper de mierda, tío La otra, supongo ¿Para qué va lo de mí conmigo? No me jodas, venía a la red si no es bien Sí, pero la red si ya no era conmigo Pero, pero que durma contigo, como hacía yo Pero, bueno, contigo me mola más Con él, no sé Bueno, a ti te conozco desde pequeño No sé, no lo veo Bueno, no sé, en verdad me da igual Vaya perreíto, no, vaya perreíto No lo veo Además, tú eres más pequeño En plan, es que, Adel, tú y yo Más o menos, a ver Yo mido metro setenta y pico Tú medías metro sesenta y tantos Tú y yo cabemos Él y yo no cabemos ni de coña ¿Cómo que no? Truquito, truquito de pico No, no, te juro que no cabemos Que no cabemos Ni queriendo, ¿eh? Se puede decir que nada No, es que el lujo es bastante ancho Ay, va tú, tengo que ganar una Me cago en la puta, puta, puta Vale, vale Eh, te han, ya sabes Me han tenido algunos pa' mear Y también darle al círculo Que son cabezazos Los cabezazos están rotos, chaval Tengo una buela delante Tengo una buela delante Que se me lleva uno ¡A la ojos! ¡Dios! Mira ya Alex, Alex Alex que te tira Alex que te tira Pero aquí están desgraciados Que ya lo sé Que ya lo sé Estoy jugando al Gambis Y si me voy a liar a hostias ¡Dios! Como toma la gente Soy la polla Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Hola ¿Cómo me suena? Buscate El Gambis Tete A ver Joder si es enorme Ponte una silla Cogete una silla Que vamos a liarla Eh, creo que tengo Si quién es El Rubo Fernández ¡Ay, hijo de puta! Que me cago Es el Panamera Panamera, sí Voy a reventar al árbitro De los cojones ¡Árbitro! Pírate la silla de prende blanca Que la tengo aquí Si quieres Alex ¡Tíralo! 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 ¡Oh, no! ¡Una hostión! ¡Qué hostión! ¡No me tienes a mí! ¡Quita! ¡Gilipo! ¡Que me dejo la marga el gilipo! ¡Se voy a reventar! El Ares Lo que quiero debe pensar Que estamos locos Hace más por culo Ven aquí Uno pa' uno La profe La profe La marga La... Está a la izquierda, eh Vine La que gilipo ya ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué-qué-qué-qué tontito? Co-qué-qué-qué ya me ha reventado ¡Hala! ¡Hala! Lo voy a reventar, lo voy a reventar. Escucha Lo voy a reventar. ¿Tienes que digas? ¿Qué? 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 ¿Qué tontitos? Fuera de aquí, fuera de aquí Qué gilipollas venga, ¡ah! ¡Me voy de aquí! ¡Huuh! ¡Me está agretando! ¡Me está agretando! ¡Ah, no, no espera, eh! ¡Yoo! No se puede escuchar, no se, no se como se hace La playtminko es nueva tío, no se como ¡HOLO! Que hostia, tu no escuchas el sonido El mando tiene micro, el mando tiene micro Ya no, si, te hemos escuchado desde el mando Te hemos escuchado desde el mando Vaya panita, es que Tu no escuchas los golpes, es que plan Cuando nos quedamos a alguien, se escucha el golpe En plan, pum, ¿sabes? Y hace mucha gracia Voy a tirar la abuela, tío, como si... ¿Te alojo? ¡Hijo de mierda! Ok, uno pa' uno, uno pa' uno, gilipollas Venga, pum, 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 pum Te arrepiento, ven aquí, ven aquí, ven aquí Lo tiro Lo he tirado de puta madre, ven aquí, gilipollas ¡HOLO! ¡Hostia, un salchichote! Un salchichote Es una abuela ¿Ales, ya has muerto? No, no, está ahí vivo ¡Hijo de puta, ven aquí! Cojete ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! Le voy a hacer un rojo, le voy a hacer un rojo ¡Aaah, he caído! ¡No, me ha caído, me ha caído! Me ha caído No está ahí dentro No lo toco ¿Cómo? ¿Cómo que ha ganado? Ni a muela me tiré hasta los huevos Voy a silenciarlo ¡Sí! Recuerdenme que lo desine... Que lo... Que lo... ¿Qué estáis? ¡Hanéis, tío! ¡Me ha ganado de quitarle, gilipollas! Seguramente... Eh... La cena... La de esto, ¿cuándo es? Porque aún no me he duchado Debería ducharme A las 8 A las 8 No me jodas Es que quería hacer... Quería entrenar un poquito Seguramente te dejé jugando Mientras yo hago abdominales aquí en la habitación Y me voy a la ducha Y tú, bueno, pues vas jugando ¡Puta abuela, puta abuela! ¡Que me dejes, abuela! ¡Que me dejes! Alex, hacemos 3 o 4 partidas más ¡Hijo de puta! ¡Qué patagón! ¿Qué te pasa a ti, puto tonto? ¿Tienes una palita? Sí, sí ¡Ay, que me mata! ¡Una polla! ¡Ahí está! Vamos a poner el ojo, Alex Vea, vea el ojo Se va a por culo Vamos a poner el ojo Vamos a poner el ojo Al ojo lo tiro yo Claro Sí, estoy con la Liz Una máquina, la Liz No puedo decir que te saludo Porque no lo vas a escuchar Así que... ¡Eh! ¡Ven aquí, joder puta! ¡Aquí! ¿Estás muerto, Alex? ¡Joder, no es gilipollas! No, no, no sé de qué hablas No, no, no Podés escuchar ver click, ¿no? Mira, mira ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Ven aquí, gilipollas! Al ojo me lo cargo Al ojo me lo cargo ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Sube! ¡Uuuh! Una cuotada, una cuotada ¡Venga! ¡Sí! ¡Sarbon, sarbon! ¡Sí! ¡Sí! Ah... Hacemos dos o tres Y dejo jugar al ojo Nos metemos un rocket Es que yo metemos... Que tú me has escuchado Vamos a ir a comer Y voy a hacer un poco de ejercicio Y me voy a duchar Da igual, juego en el Hugo Juego en el Hugo Da igual ¡Al Rocket! ¡Al Rocket! Sí Sí, sí, me da igual ¿Queréis jugar con el S al Rocket? Vale De acuerdo Pues nada, tío Vamos a jugar... Espérate, grabó la partida Sí, te recuerdo Sí, sí, grábala Grábala Para bio, para bio